Hola, soy Martín, capa para los amigos Hola, yo soy Andrea y esta es Catalina Los tres estamos viajando en un Mercedes-Benz 312 modelo 64 que se llama El Coco Ay, que verbeso, ahí me estoy saliendo yo, no tú Ok, ok, ok Bueno, estamos con los chicos de Paty y Bocina y nos van a contar un poquitito su vehículo ¿Sí? Ahí estamos, pueden saludar ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, yo les voy a hacer una, no voy a hacer una entrevista esto, ¿sí? Pero cortito, a ver cómo surgió la idea de la combi y bueno, cómo la tienen porque como podrán ver en las imágenes está así como muy trabajadita con pinturas No sé cómo, quién la compró, los de ustedes ¿Se presentan chicos los nombres? Bueno, yo soy Agustín y ella es Rocío Nos conocemos hace 11 años La idea de la combi surgió porque nos queríamos ir de viaje y necesitábamos un vehículo que sea fácil de mecánica y que sea cómodo, tenga la amplitud para armar una cocina, una cama y bueno, que podamos estar tranquilos y dormir cómodos una vez en viaje Sí, tuvimos muchos vehículos uno de los que más nos gustaba por su simpatía y todo eran las combis Así que bueno, nos pusimos en búsqueda una Por suerte vivimos con la nuestra, que también la tenía un vecino amigo Así que nos hizo fácil obtenerla Estaba muy deteriorada, nos dio mucho trabajo pero hoy la estamos disfrutando después de dos años casi de trabajo Una preguntita que seguramente muchos estarán ahí teniendo ganas de decirles es si están viajando, viviendo o si solamente están vacacionando por momentos porque está el tema de que los que viajan ¿Cómo ganan un dinero? ¿Cómo se sustentan? A ver, porque la gente cuando se los crucen en la calle ¿Ustedes venden algo? ¿Se puede acercar la gente a comprarles algo? Sí, así es Vamos a hacer venta, vamos a hacer venta Por el momento estamos vacacionando con todo este contexto de pandemia estamos vacacionando Estamos en enero 2021 Esperemos que pronto todo esto se acabe y podamos comenzar nuestro viaje La idea es eso, levantarnos de artesanías, comidas y bueno, lo que salga en el momento ir parando por pelito, generando algo de dinero y seguirnos Buenísimo Bueno, yo acá les voy a dejar el Instagram de los chicos así los pueden seguir y nada, si los cruzan, una moneda se acercan con una moneda chicos Con un saludo nos basta también Dale, muchísimas gracias chicos Gracias a ustedes Bueno, ahora estamos con los otros amigos El Billy Pauli y Daniel Daniel está como tímido así que vamos a ver si podemos sacarle una sonrisa Son las primeras cámaras Bueno, buen día chicos Buen día ¿Cómo andan Martín? ¿Cómo andan? Bueno, a ver porque recién ellos me decían ¿Qué tenían que decir? Nada A ver ¿Cómo conocieron al Billy ustedes? Porque cuando uno compra uno de estos vehículos es como que es parte de la familia ya, ¿sí? No es el vehículo para transportarse sino ya es de la familia uno le pone el nombre lo acaricia, le hace mimos Entonces un poco saber ¿Qué historia tiene este colectivo antes de que sea de ustedes? Bueno, mirá Nosotros nos gustó siempre el salir desde chiquitos en carpa veíamos gente que iba con sus casitas rodantes veíamos mucha gente que se quedaba en los lugares de veraneo y nosotros íbamos a hotel de cabaña y no era lo mismo así que nos picó el bichito de saber ¿Qué onda? ¿Qué pasaría si nosotros tendríamos un motorhome o una casita rodante propia? Así que bueno, acá el señor empezó a investigar empezó a incursionar a ver qué se podía hacer, qué se podía tener para armarlo porque bueno, Daniel es herrero y se da bastante mania en hacer, armar y desarmar madera, hierros y todo eso y bueno, empezamos a mirar empezamos a buscar vimos mucho, recorrimos mucho en la provincia de Buenos Aires hasta que apareció el señor Billy y nos enamoramos perdidamente y ahí bueno, lo compramos después Daniel lo empezó a reformar porque no estaba, así como lo ven ustedes tenía los colores del colectivo era un colectivo de Lomas de Zamora en la zona sur y no tenía todo esto que ustedes ven ahora está todo pintadito el símbolo que tiene del otro lado el nombre y bueno, lo fuimos de a poquito ayornando a lo que es hoy que ya es un motorhome súper armado así que bueno, y el Billy les voy a contar el por qué por qué se llama así el Billy en honor al viejo que se llamaba Guillermo y en alemán es Wilhelm y el diminutivo era Billy entonces le quedó el Billy como lo llamaba todo el vecindario toda la gente que lo conocía era el Billy así que le quedó el Billy también nosotros ya lo tenemos en la presentación dicho pero ustedes viajan con compañera así, no viajamos solitos está la perra rodantera que se llama Lola que es la que nos acompaña a todos lados hasta va en moto porque el Billy tiene una motito atrás así que ella va en todo y nos sigue a todos lados a ver si la vemos por ahí Loli ahora con la edición va a aparecer bueno, entonces muchas gracias chicos ustedes no son como los de pata y bocina que están por ahí que tienen su negocio pero por ahí alguna parrilla en tu zona te pueden llegar a pedir si parrilla, fogonero, disco, palita hay que vender hay que venderse chicos algo vendemos no hay ningún problema y Paula que es artista plástica y pinta unos cuadros acá tiene mi colega Martín si, estamos todos mucho gusto nos conocimos así que intercambiamos ideas y cosas muy lindas barro muchísimas gracias chicos gracias bueno, si os gustó el vídeo dale like y suena la campanilla y síguenos en el whatsapp y síguenos en el facebook y síguenos en el instagram jajajajaja ay, frío, frío y síguenos en el canal Gracias por ver el video.